Buenos días, buenas tardes, buenas noches, bienvenidos al podcast de Roberto Cañas de Wedding Podcast y ahora tenemos una invitada que conocí hace 10 años, ¿verdad? Sí, 10 años. 10 años en la boda de ellos, que fue en abril del 2014. Está con nosotros Katy de Montemiglia. Morales de Olano. De Olano. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Súper bien. Gracias por invitarme. No, gracias a ti por venir. De verdad que con ustedes hemos tenido un gran acercamiento por estos 10 años. Hemos cubierto, bueno, comenzamos haciéndote antes, sesiones, que estábamos en Coupon Club, ¿verdad? Ahí te conocimos primero. Ahí nos conociste y después la boda, después el nacimiento de tus hijos, piñatas, cumpleaños. Bautizos. Bautizos. Primeras comuniones de tu familia. De todo. Hemos estado compartiendo oficina también aquí en un rato estuvieron con nosotros. Montemiglia estuvo aquí en un rato. ¿Qué más te hemos cubierto? Bueno, y la última que fue el… Los embarazos. Los embarazos, las sesiones de embarazo. Y la última que fue hace un mes, sí, hace un mes, que fue el aniversario décimo de Katy y Dani. Y así, y Dani. ¿Qué tal? Contame, vamos a hablar un poquito de todo. Vamos a hablar de la boda hace 10 años, de cómo se formó Montemiglia y de la última evento. Contanos a dónde fue el primer evento. El primer evento, la boda hace 10 años, fue en la playa. Estábamos con el miedo de que si llovía, no llovía, pero igual, creo que antes de todo eso fue escoger a nuestros proveedores de ese entonces. Entonces, como dijimos, a ti te conocimos en una sesión de fotos y nos hiciste clic. Bueno, le hiciste clic a Dani. Ok. Porque le tomabas más fotos a él que a mí. Y era de novios. Era de novios, pero era como, Dani, ponete, pon el brazo, ponete, no sé qué. Me acuerdo que hicieron una foto que eran como 20 fotos haciendo un corazón, vean, cada uno de los pedacitos. Bien chivo. Entonces, desde ahí nos hiciste clic. Yo le dije, mira, él sería bueno para nuestra boda. Más que uno piensa en todo. Pero ahí no se habían comprometido. ¿Cómo no? Bueno, cuando hicimos el corazón todavía no. Ok. Ajá, pero ya después sí, ahí sí ya dijimos no. Tiene que ser él, ¿verdad? Ahí es. Ajá. Y te fuimos a preguntar y la gran regada, ¿verdad? Que yo te dije, ¿y haces video? Ahorita no me comprometo tanto en video. Sí, en ese momento yo iba con, bueno, ya llevaba un ratito, pero no ofrecía todavía video como tal. Ajá. Si no que era comenzando mis pininos en video con un equipo básico, ¿verdad? O sea, entonces te dije, mira, me comprometo en la foto full, pero en video si no me comprometo. Ajá. Entonces conseguiste a alguien más, ¿verdad? Sí, como en ese entonces estaba haciendo diseño gráfico, conocí a alguien que trabajaba para la tele. Entonces me dijo, sí, 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 yo te lo hago el video, no hay problema. Pero un montón de cosas faltaron, lo más importante no salió. Pero al final, ajá. Mira, ese es un gran problema cuando, bueno, ahora que ya tenemos todo el equipo y todo, ¿vea? Es un gran problema tener las cosas por separado, el foto por un lado, contratar video por otro, porque no te puedes poner de acuerdo, porque cada quien lo hace de manera diferente, ¿vea? Se te meten en las tomas, entonces tienes que darle prioridad a qué quieres, ¿vea la foto o el video? Ajá. Sí, pero bueno, entonces después dijimos, ¿dónde lo queremos hacer? Yo siempre me había querido casar en la playa, pero Dani estaba, va a llover, va a llover. El único lugar que se prestaba, porque era un montón de gente, eran todos mis amigos, los amigos de la familia que gigantesca. Solo mi papá tiene 12 hermanos. Ok. Entonces era bien difícil el encontrar un lugar en la playa y que no fuera un rancho, ¿verdad? Porque solo era un baño en un rancho, entonces no mucho. Pero al final, mi suegra se podía, el dueño de este hotel, que era Bahía del Sol, y ahí nos dieron un súper paquete. Como ellas tienen un paquete de todo incluido, entonces pagamos un todo incluido para todo el mundo. Ok. Ajá, entonces, súper chivo. Me recuerdo que cuando llegué, Dani estaba relajado todavía en la piscina, voy a maquillándote. No, y lo que me hizo, como a las 12 del día, algo así, yo todavía estaba maquillándome y todo, y mi papá me mandó una foto de él caminando en el aeropuerto, y decía, perdóname, le había puesto en sus redes. Y papá, Katia, háblale, háblale, él es un bayón, es mentira. Y mi papá, no, pero háblale, porque yo le marqué y no me contesta. Es que son tan ocurrentes ustedes. De verdad que hace 10 años fue su boda y hubieron un montón de cosas bien innovadoras para ese tiempo, o sea, que no se veían, ahora lo ves casi que normal en las bodas, pero en ese momento era como el boom, por ejemplo, me acuerdo que entraron en boogie, no entraron como caminando ni nada, sino que entraste hasta el altar prácticamente, casi que en el boogie, vea. En un boogie. En ese momento todavía se podían hacer bodas en playa, en bodas, fue católica, vea. Sí, bueno, es que el padre es amigo de nosotros. Sí. Entonces él fue a oficiar la misa ahí. Pero todavía se podía en ese momento, ahora sí ya no se puede. Yo creo que sí todavía se podía. Ajá. Sí. Buena onda que llegó. Sí, la entrada en el boogie estuvo súper chiva. La salida también la hicieron en el boogie, vea, ahí se fueron. Y desaparecimos. Desaparecieron un rato. Contame, también hicimos una sesión de fotos bien chivas con unas sombrías. Ah, es cierto, es cierto. Esas quedaron súper chivas. Esa es mi suegra, me ayudó a traerlas porque aquí no encontrabas nada de eso. Entonces traje un montón, traje creo que para todas las mujeres, las sombrías esas de papel chinas, preciosas. Todavía tengo tres guardadas. Ah, ¿de verdad? Sí, de lo recuerdo. Recuerdo que hicimos una foto contraluz a la sombría y salía como la silueta de ustedes. La silueta de nosotros. Esa quedó súper bonita. Bien bonita. No, de verdad que te pelaste con todas las fotos. La verdad. Quedaron súper lindas. Mira, me acuerdo que también tratamos de soltar globos de centolla. Que yo creo que cuando uno piensa en ese tipo de cosas, piensa que van a ser como un montón volando al mismo tiempo. Menchido, ajá. Pero siento que no vale la pena invertir en eso porque al final se elevan dos, tres, y así por cada lado. O sea, no es como todo de un solo. Y si te casas en ciudad, se traban en los árboles. Se traban, sí. Entonces, a mí no se pudieron elevar porque había mucho viento. La brisa del mar no dejaba que la candelita encendiera. Entonces, bueno, a un amigo incluso se le dio vuelta a la acera y cayó la acera en el brazo. Todavía tiene el recuerdo de mi boda. Un cuadrado le quedó. Ajá. Sí. Entonces, no, no es recomendable no invertir en eso. Y aparte, bien peligroso, pues, o sea, le puede caer a cualquiera o se puede trabar en algo y quemar un árbol o algo. Se puede ir directo al vestido de alguien y como todos andan con vestidos grandes, te quemas. Me gusta más la idea de estrellitas o bengalas. Las luces frías ahora también. Las luces frías. Esas están bien bonitas. De ahí hubo una tradición en tu boda que quedó súper grabada que se llama Shoot the Boot. Ay, eso es asqueroso. Es de los que practican rugby en El Salvador. Contanos un poquito cómo es todo ese rollo. Agarran a uno de los amigos, cualquiera, yo creo que agarran al más choco, creo yo. Pero le quitan el zapato, agarran el zapato y entre todos empiezan a poner partes del trago que tienen tomando. Y se lo dan al novio, empiezan Shoot the Boot, Shoot the Boot y te lo tenés que tomar del zapato. Directamente del zapato, vea. Asqueroso. Pero Dani lo hizo, como buen rugby. No, pero estuvo chistosísimo. Yo me quedé así como, ¿qué es esto? Sí. Pero sí, estuvo interesante. Y se hacían también, se chineaban, se levantaban. Ajá, todas las cosas de rugby andaban haciendo ahí. Les agarró. También me acuerdo que pusiste al DJ en una lancha. Sí, esa lancha la vimos ahí, ellos la tenían ya en el hotel. Ajá. Y le dijimos de que si la podíamos ocupar. Él dijo que no sabía si soportaba a alguien. Pero ahí la reforzamos un poco y funcionó. Obviamente esa estaba en la arena, vea, no estaba... Sí, sí, en la arena. No, ni nada, vea. No, ajá. Pero quedó chivo. Ahí el DJ quedó súper bien. Contame, ¿cómo fue la experiencia? Bueno, hace 10 años te casaste y ahorita volviste a hacer una renovación de votos. O sea, otra celebración patín. Sí. ¿Cómo fue la diferencia entre cada una? La diferencia de ahora es que, pues, nosotros también ya tenemos 9 años trabajando en bodas. Sí. Entonces ya tenemos como que proveedores súper buenos. Y la verdad que varios de esos proveedores de la primera boda a la de los 10 siguen con nosotros. Uno sos tú. De ahí Eventos Boutique. Yo se los recomiendo porque tienen un mobiliario espectacular. De ahí, quiero ver a quién me quedé. Yulisa de Rincón Culinario. En aquel entonces me puso el mobiliario. Ok. Porque no me permitían entrar comida al hotel. Pero es muy buena también, Yulisa. Pero bueno, en comparación, ahora tenía como que proveedores top, siento yo. Ahora tengo nuevos. El florista que decoró todo, todo, todo. Osvaldo Mejía. Súper bueno. Osvaldo, increíble. O sea, yo solo le dije, Baldo, necesito esto. Y vino y lo hizo. Y también estaba Bowtie Party. Ok. Que es la que, bueno, ahí como que su target son las piñatas. Pero conmigo se arriesgó a venir y decorar una boda, ¿verdad? Y le quedó. O sea, juntos los dos son una máquina. O Baldo y la Bowtie. Yo creo que tal vez sacan ahí algo juntos. Pero quedó chivísimo, la verdad. El cerdo estaba súper rico también. Ese Johnny, a Johnny ya lo conocía en Montemilia. Al buscar proveedores, porque mucha gente me pedía, ¿ustedes no hacen cerdo en Caja China? Y yo, no. Y encontramos al tal Johnny. Sí. Hoy todo el mundo, a mis amigos se lo llevan a diferentes lugares. Sí, súper rico. Bueno, Johnny es espectacular. Poniéndolos en contexto, Dani y Katy se casaron en el 2014 y 2015 creo que pusieron, comenzaron con esto de Montemilia. Yo me acuerdo que me llevaron cuando todavía no existía y me dijeron, mira, ¿qué tanto potencial le ves a esto? Y yo, pues la verdad sí, o sea, es un jardín precioso, tiene una vista espectacular. Yo creo que es la mejor de todo el volcán. Sí. Contanos un poquito de cómo fue esa experiencia de crear Montemilia, de ya dar servicios y todo. Fíjate que Montemilia, bueno, nació porque lo compró la familia de Dani para que fuera a una casa del volcán, para ir a visitar el volcán y quedarte ahí. Sí. Pero hicimos, bueno, hicimos como unos dos eventos, pero el último que fue el cumpleaños de Daniel, toda la gente, mira, qué lugar más precioso. Ahí ni siquiera estaba el deck de madera. Sí. Donde se casan ahora todo el mundo. Y todo el mundo, mira, hagan algo, tienen que hacer eventos aquí. Y nosotros con Dani, bueno, yo ya siempre, 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 yo he trabajado para el gobierno, para empresas privadas, soy abogado y notario, y siempre hago los eventos de todo el mundo. Sí. Siempre. Y él también había trabajado mucho tiempo en eventos. Entonces me dice, mira, o sea, vos y yo ya tenemos experiencia haciendo eventos. ¿Por qué no hacemos algo propio en eventos? Y así comenzó, seis meses después de eso, Dani ya había renunciado al trabajo donde estaba. Y yo ya me estoy incorporando ya hasta este año, pero siempre he trabajado para Montemilia toda la vida, ¿verdad? Y Dani tiene muchísimas ideas siempre. Y vos fuiste el que cubrió la primera sesión. Sí, me acuerdo que fuimos a hacer una sesión de mentira, ¿verdad? Mira, necesitamos material y necesitamos que se mire el lugar, ¿verdad? Hicimos esa, después hicimos otra y creo que hicimos otras dos más, más adelante. Sí, día del corporativo hiciste también. Ya cuando abrimos el corporativo. No, ha ido creciendo. Montemilia ha ido evolucionando en varias cosas. Me gustó la renovación que hicieron al principio, que unas gradas estaban estormando y que quedaras súper chivo todo eso. Contame, en Montemilia, ¿qué es lo que más hacen? ¿Bodas religiosas, bodas civiles, propuestas? Puchica, hay de todo un poco, pero quizás la que más se da es la boda civil o una boda religiosa con pastor. Porque como ahora está bien difícil este tema de que tenés que casarte en una iglesia, hay padres que sí van. Y que yo entiendo que tú solo firmas el libro en la iglesia y el padre va y te oficia ahí la misa. Varios lo que hacen para hacerlo legal, oficial o no sé cómo se puede decir, es que se casan un día antes. Entonces vienen, van a la iglesia, se casan solo ellos y después hacen una bendición el día siguiente. El día siguiente con el padre. Eso vas, firmas y ya haces tu, no me acuerdo cómo se llama esa ceremonia, ¿verdad? O sea, es como una ceremonia de bendición. Y ya, pero creo que sí, nuestro fuerte, fuerte en Montemilia son las bodas. A todo el mundo le gustan las bodas. De ahí lo siguen las propuestas de matrimonio. Todas las semanas hay una o dos, siempre, siempre. Y ahora se han hecho como que, yo nunca había visto eso, pero ahora hay propuestas de noviazgo. Y así, con esa decoración pomposa de decoración de novio, de novio y novia, entonces ya son esos noviazgos, no son de boda. Pero se están dando, y este año hemos tenido varias, como unas cinco o seis. De verdad. Ajá, y son jovencitos, como de 20, 21, ajá, proponiéndole noviazgo a la novia. Y yo, qué chivo, a mí nunca me propusieron así. Contanos en Montemilia, ¿cómo es el proceso para reservarlos? ¿O cómo es el primer acercamiento? ¿O cómo es tu desarrollo? Mira, nosotros tenemos ya un equipo de trabajo allá, están las ejecutivas siempre que te atienden. Entonces, puedes llegar a ver. Puede llegar a cualquier momento. Cualquier momento del día, puedes llegar. Los sábados sí se complica un poco porque ya tenemos eventos en la tarde. Sí. Los sábados sí son con cita. De ahí los días normales pueden llegar a la hora que quieran. Bueno, de ocho a seis, que tenemos gente ahí. Les muestran Montemilia, si te gusta. Pasadas te explicamos cómo funcionan nuestros paquetes. Si quieres contratarnos el full paquete con decoración y todo. O si solo quieres la comida, las instalaciones. Tú decidís, ¿verdad? Pero pasadas te explican todo. Luego firmamos un contrato. Y de ahí comienzas a pagar en cuotas. Sí. Hasta que sea el día de tu evento. Un mes antes tiene que estar todo pagado y listo. Perfecto. ¿Qué es lo más raro que has visto en una boda ahí en Montemilia? Lo más raro. Bueno, tuvimos una boda gay. Ok. Esa nunca habíamos. Fue como simbólica. Ajá. Pero sí, le hicieron como simbólica para hacer después una propuesta. Se casaban dos gays, pero después hacían la paja. Y no era eso, sino que era uno de los invitados. Le iba a proponer a otra de las invitadas. O sea, todo el target era ese, ¿verdad? Proponer. O sea, pero llegaron dos de los así decoradores chivos del Salvador a hacer esto, que era Rosenberg. Ok. Era como que unos amigos de Rosenberg se casaban. Increíble. Se comprometían. Se comprometían ahí. Ajá. Bien chivo. No, es que los que se casaban eran amigos de Rosenberg. Llegó uno vestido de novia y caminó todo con el ramo. Y Rosenberg hizo una decoración espectacular. O sea, y todo era solo para la declaración, pero del anillo. Ajá. Estuvo bien bonito, bien bonito, la verdad. Qué chivos. Contame, en la boda que hiciste hace poco, ¿qué hubo, qué cosas? Bueno, me acuerdo que hubo DJ y al mismo tiempo también después cantó un grupo. Ah, sí. La verdad estuvo bien chivo como, o sea, ver las diferencias entre la primera boda, que era como más patin loco, y esta era como más patin chill, todo ese rollo. Esta vez contratamos, bueno, nos gustó mucho, no sé si lo han visto, pero él abrió en la apertura del, ¿cómo se llama ahí? En la puerta del diablo. Ajá. Ajá, él se llama Paco Galdámez, entonces nos gustó porque puso esa su canción así de, bienvenido a la fiesta con Jesús, algo así. Ok. Y Dani me dice, mira, Paco yo lo vi en una fiesta de McDonald's y no sé qué, entonces le dijimos, mira Paco, acompáñanos, y él, chivísimo, yo les hago la boda. Y después de eso, como antes, creo que en la boda de los 10 años atrás, no pensamos en animación para un after party ni nada de eso, pero igual duró un montón de tiempo. Y el DJ se quedó un montón de tiempo porque era de mi primo, entonces mi primo está en radio y él me lo dejó. Pero en esta sí pensamos en el after party y le dijimos a Taxi Driver, por favor, lleguen a tocar con nosotros. Y cabal a las 12 comenzó Taxi Driver. Estuvo bien chivo, súper chivo, la verdad. Mira, y esta boda me gustó también el vestuario que tuvieron, o sea, bueno, ya tienen dos hijos, vea, y iban espectacularmente vestidos ellos, vea, se miraban preciosísimos. El niño que llevó de pajecito en la boda hace 10 años, hoy era pajesote en la boda. Ya, y en dos años más y maneja. Sí, llevaba su rótulo. Llevaba su rótulo otra vez como pajecito. Lindo, mi Juan Diego, precioso. Eso que llevaba el rótulo al revés, me acuerdo. No, Uri llevaba el rótulo al revés. Uri, mi hijo, también se lo di, pero como eran transparentes, creo que no vio y lo llevaba al revés. Pero sí. ¿Qué cosas ves en tu boda hace 10 años que ahora ya no lo ves en las bodas? Yo siento que antes la gente disfrutaba más con poco. Y ahora siento que en las bodas le ponen más, 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 más. Y tiene que existir ese más para que la gente disfrute, no sé. Bueno, yo la verdad que como mi boda anterior era bien de súper amigos. Bueno, y esta también de súper amigos. Pero siento que sí, antes. Ahora creo que igual que en las piñatas, que cada vez que gastas más, 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 más. Igual ahora en las bodas es lo mismo, le metes más, más, más. Y tiene que tener ese más para ser espectacular. Si no, la gente no disfruta o dicen, ay, qué aburrida. Sí. Una de las cosas que me acuerdo que hubo en tu boda, que ahora creo que casi no se mira, son los marcos. Marcos de fotos. Es un marco para que la gente se tome fotos en el marco, vea. Ya no los ponen. Yo creo que ya salió de moda. Sí. Y el mío pesaba un montón porque de verdad era de madera. A ver, ni me acuerdo de dónde la sacamos. Porque Dani siempre resuelve. No sé de dónde lo sacó, pero sí ya pasó de moda el marquito. Mira, me acuerdo que las madrinas iban vestidas de amarillo y creo que tenía bastante toque amarillo, vean la boda. Ajá, las flores. Es un color que prácticamente casi no se usa en bodas. Ajá. Y bien chistoso que yo me casé también hace 10 años y también agarré color amarillo. Color amarillo. Ajá. ¿Por qué agarraste color amarillo? Fíjate que yo siento que es alegre el color, como que da vida. Y como ahí era todo arena, todo gris. Entonces si ponía flores muy pálidas no se iban a ver. Sí. Entonces amarillo funcionaba para nosotros. Me gustaba la combinación y todos los invitados iban de turquesa. Todos los invitados de turquesa y solo ellas, que eran todas mis primas y las esposas de mis primos, iban de amarillo. O sea, pusiste código de vestimenta y le dijiste a los invitados de mí de turquesa. Sí, turquesa. Todos iban de turquesa. Todos iban con camisa o celeste o turquesa. El pantalón ya decidían, pero casi todos iban blanco, beige. Y todas las mujeres y turquesa. Chivísimo. Mira, vamos a una dinámica que se llama ¿Qué preferís? Te voy a tirar dos opciones y vos me decís ¿Qué preferís y por qué? Va. Esta va a estar difícil, creo yo. ¿Playa o montaña? Ay, las dos son lindas. Pero si me volviera a casar, bueno, hice. Esta última fue en la montaña. Fue ahí en Montemilia. Creo que preferiría montaña por el clima. Exacto. Porque no sudas tanto y con el vestido y con todo es preferible el clima rico de la montaña que estar en el solón. Ajá. Pero esa sería la única diferencia porque los dos son demasiado lindos. Ajá. ¿Boda grande o boda íntima? Boda grande. Boda enorme. Bueno, esta vez Dani me limitó a 100 personas en la última. Y la primera fue de? 250 personas. Ajá. Igual ahora, creo que en estos días ya una boda de 250. Antes era como normal, lo mirabas como, ah. Ajá. O 500, 300. O sea, sí, hay bodas enormes. Y ahora ves una boda de 100, 150, la ves como, ah, está bien. Ajá. Ya de 250 una boda, sí, ya ves. Ya lo ves grande. Enorme. Ajá. Sí. Es que ahora está más caro todo también. Sí. Bueno, que antes también. Día soleado o día lluvioso? Día soleado. Para la boda o día soleado. Ajá. ¿Lobos de centolla? No. O fuegos artificiales? Fuegos artificiales. En la primera hubieron, vean, fuegos artificiales. Sí, porque era en la playa. Ajá. Pero ahí en el volcán. No dejan. En el volcán, lo que pasa es que como pasa un montón de tiempo sin lluvia, los árboles ya están bastante secos de arriba. Una chispita puede ocasionar que todo eso se incendie. Si dejamos, si traen el permiso a la alcaldía para hacerlo y si llevan un camión de bomberos que esté ahí cerca. Ok. Entonces tenés que hacer esa logística para reventar tus cohetes. Ahí en nuestro vecino, él se a cada rato revienta y tiene el camión de bomberos abajo. Ah, ok. Ajá. ¿Cocos locos o cocteles? Los dos. Los dos. No, yo sí, yo soy borracha. Así que a los dos, los dos, la verdad. Un coco loco bien loco le gana un cóctel. Sí. Sí. Son súper buenos. En tu boda me acuerdo de haber visto vasos personalizados. En la de la primera. Ajá. Era algo que vos decías antes, era como, no lo mirabas, vea. Ajá. Me acuerdo que era como una copa rosada. Una copa rosada. Y el de Dani. ¿Qué era el de Dani? Era blanco y tenía como unos puntitos, me acuerdo. El de, ajá, decía como, ajá, groom y tenía unos puntitos. Ajá. Ajá. En esta sí los mandé a pedir. Sí. Los mandé a pedir por Amazon y no vinieron a tiempo. Ok. De hecho, la viajera que los traía, me estaba hablando el día de la boda y me dice, no, me cancelaron el vuelo, no lo logro. Y yo, mi vaso. Dije yo, y ahí están. Así que tenemos que hacer una sesión para los vasos. Una sesión para los vasos. Pero sí tenías unos. Ah, sí, los removedores. Los removedores, vea que iban personalizados también. Ajá, tenían la K y la D. ¿Cómo ayuda ahora Amazon y todo eso? Sí. Aparece un tipo de cosas. Amazon, Shane. Shane. Quiero ver qué otra me queda por aquí. ¿Decoración minimalista o extravagante? A mí me gusta más minimalista. Ok. Depende, depende del humor de los novios. Pero sí, a mí no me gusta tanta flor. Me gusta más como que se luzca más el lugar que tanta flor. Ok. ¿Celebración tranquila o fiesta animada? Fiesta animada. Sí, ustedes son patineros. Ajá. Nosotros somos parranderos. Ajá. Necesitamos ver bailar a todo mundo. Contame. Espérame, espérame. ¿Qué voy a ver aquí? ¿Qué está? Top de proveedores de la boda? ¿De la primera o de la segunda? De la primera y de la segunda. De la primera, mi favorito fuiste tú. De ahí, en ese entonces me trabajó en los centros de mesa Jorge Hernández, muy bueno. Todavía ahí anda Jorge. Bueno, iba a llegar a esta boda también. Lo había contratado para poner un toldo, pero al final yo dije que me iba a tapar la pantalla y ya no lo contraté. ¿Y quién más? Porque en esa boda fue casi todo el hotel. Ellos eran la comida, la bebida. Los planners eran Caleidos. Ah, sí. Caleidos. A Ronald, Cardoza y Ronnie. Y Ronaldi. Puchica, buenísimos. La verdad que ellos serían como... Yo los conocí en esa boda, ellos dos. Y tenían una logística, ellos espectacular. Increíble. O sea, de verdad que todo fue saliendo en orden. Ajá. En los tiempos que eran y todo el rollo. Los contraté como planners de día. Ellos supuestamente entraban como planners nada más el día de la boda. Sí. Pero ellos se habían reunido conmigo un mes antes. Tenían a todos los que iban a llegar, el pastel, todo, todo, todo. Y les empezaron a hablar, hola, yo soy Ronaldi de Caleido y tenemos la boda tal. Te necesito a tal hora dejando el pastel. Te necesito a tal hora con tus cámaras. Te necesito a tal hora. Así, o sea, increíbles. Y Ronald, ¿verdad? Que lo perdimos. Sí. Ella está con el colocho cuidándonos. Pero me hice amiga igual de ellos dos. Que como contigo. Y ni modo, ¿verdad? Pero sí, ellos eran de lo mejor en organización de eventos. ¿Y en la boda de ahora? En la boda de ahora, mi top sería Obaldo Mejía con la decoración. También la boda y party, que es la Yami. Yami Cartagena. Yami. Ay, no me acuerdo de la pedida de la Yami. Pero la Yami. Evento boutique con sus muebles. Y tú. Siempre con las fotos. Y el cerdito. Que siempre. El cerdito. El Johnny. El Johnny. Yami siempre. No puede faltar en un evento. Y Johnny. Tienen que llamarlo. Sí. Ahí les vamos a dar los contactos. De Johnny. A ver, dame un par de consejos. Para aguantar a... No, mentira. Para aguantar a Dani. No, un par de consejos para gente que está próxima a casarse. Y está planeando su boda, vean. Yo creo que lo primerito, bueno, el consejo. Bueno, primero tiene que saber cuánto es su presupuesto, ¿verdad? Y en base a eso, decidir dónde se van a casar. Porque yo creo que una vez tienes el lugar, ya empezás con todo. Sí. Lo primerito, primerito es el lugar. O si te vas a casar por iglesia, lo primerito es la iglesia. Porque depende de esa fecha para que escojas el lugar. Pero para mí no pueden arrancar sin saber a qué van. Si van a playas, si van a montañas, si van a una casa, como en bosque. Entonces, de ahí parte todo. Y de ahí, ténganle paciencia, mucha paciencia a su futuro esposo. Porque hay unos que sí se meten. Hay otros que no se meten en nada y ambas cosas molestan. Si se mete mucho, molesta. Y si no dice, hey, qué color te gusta, también molesta. Así que hay que tener paciencia porque nosotras somos las que queremos tener todo precioso. Sí. Y los hombres andan por su... Pero sí, es paciencia porque es un proceso bien chivo, súper chivo en el que se meten. Que conoces un montón de gente maravillosa que te ayuda a hacer tus sueños realidad. Y cuando todo esto se acaba, porque van a ver. Así que disfruten cada etapa. Porque yo me acuerdo que el día siguiente de la boda, que ya no tenía nada que hacer. O sea, ya no tenía que molestar a Roberto. Roberto, acuérdate de la foto tal. O acuérdense de llevarme el plato dorado. Acuérdense de tal cosa. Acuérdense que tenés tanta cosa en la cabeza y tanta gente pendiente de tu evento. Al día siguiente ya no hay nada. Es como un vacío. Te da depresión postboda. Yo no voy a seguir viendo a él o al otro. Pero sí, o sea, hay que aprender a disfrutar cada etapa y sin enojarse. Estar contento siempre. Sí. En Montemilia te dan un lugar como para cambiarte. Sí. O cómo funciona esa parte también. Tenemos un lobby que es el para las novias, que tienen un baño privado para ellas. Ahí las pueden maquillar. Y tiene como un cuartito donde hay un sillón, un barcito. Entonces ahí pueden estar con sus bridesmaids, tomándose fotos, tomando algo. Pueden llegar como desde la mañanita a estar ahí. Ok. Y todo depende, ¿verdad? Porque también que en Montemilia ahora hay tanto evento que a veces tengo evento en la mañana que está una novia que también está utilizándolo porque hay bodas en la mañana ahora. Sí. Se casan a él, se casan como a las ocho de la mañana. Ok. Y ya están ahí, pues. Entonces les doy el lobby hasta como a las doce. O sea, al menos lo disfrutan unas cuatro horas, ¿verdad? De lo que empieza la boda. Katy. Katy. Si te volverías a casar con él mismo, ¿qué harías igual y qué cambiarías? Como hice dos, la verdad que las dos estaban bien bonitas, pero cambiar algo de la primera no, no cambiaría nada. La primera, todo me gustó. Sí. Lo que hiciste, pues, en la segunda es cambiar prácticamente todo, ¿verdad? Porque una fue playa, la otra fue... Ajá, montaña. Montaña, la una fue un montón de gente, la segunda fue más íntima. Ajá, cambiar el lugar completamente. O sea, ahí cambió todo. Y la decoración era todo plateado porque eran las bodas de lata. No, no, de aluminio. Aluminio, aluminio. Ajá, se me olvidé. Ajá, pero era plateado. Ok. Entonces todo era plateado y, bueno, me pusieron unos globos gigantescos bien chivos. De esta última, ¿qué cambiaría? Quizás no pedir tanta comida, fíjate. Ok. Porque en esta última, sí, ya era Montemilia trabajando en cocina y sí pedí un montón de comida, que sobró un montón de comida. Y creo que también en la del hotel le había sobrado un montón de comida, pero no me di cuenta porque el hotel no me lo reportó. Pero era como el lugar, si era mío, era como, mire, quedó todo esto, ¿verdad? Entonces yo creo que eso también, y yo siempre le digo a las novias que cuando hagan su listado tengan unos 20 de backup porque van a haber 20 que no van a llegar. Sí. O sea, depende, un 10% de tus invitados no llega. No llega. Entonces esa comida es la que te sobra. Y a mí me faltaron varios, varios tíos que no llegaron. Primos también no llegaron unos. Algunos amigos, también como ahora, también todos ya tienen hijos y bebés. Todos están comenzando, todos nuestros amigos han empezado tarde. Así que hay varios que tienen bebés. Al final no pudieron llegar porque el bebé algo o no llegó la nanita o algo. Entonces siempre hay que prever eso, que te va a sobrar un montón de comida. Sí. Bueno, Katy, muchísimas gracias por habernos acompañado en este episodio y también por confiar en mí tantos años. Ya van 10 años, entonces espero que sigamos unos 10, 20, 30, 40 años más. Para la boda de 30 años, no, la siguiente sería 20 años, ¿verdad? 20 años, sí. Sí, ¿por qué? O 15. Ajá. También, ya va a manejar el pajecito, ya nos va a llevar a todos los bolos para abajo. Muchísimas gracias, Katy, de verdad. Gracias. Es un honor haber estado en sus bodas. Y es un honor para nosotros tenerte como nuestro fotógrafo, gracias. Y nos vemos a la próxima. No olviden en seguirnos en Roberto Cañas Foto. Y en YouTube también pueden ver el episodio completo. Nos vemos. Bye. 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 Gracias.